Hola queridos amigos yo soy Luis Biker, bienvenidos a Rodando en México en este primer capítulo les quiero mostrar la ciudad donde vivo San Juan del Río y el primer lugar que quiero mostrarles aquí es el Cerro de la Ventana desde la cima del cerro se ve todo San Juan acompáñenme San Juan del Río San Juan del Río Listo amigos, ya estamos aquí en la cima del Cerro de la Venta la verdad es que es un lugar muy tranquilo normalmente la gente de San Juan viene a correr aquí, a hacer deporte al menos de esa manera yo conocí este este cerro, este lugar de amigos que venían a hacer deporte me platicaban que se venían acá todas las mañanas a correr, a hacer campo traviesa tiene su grado de dificultad este cerro está difícil de subirlo caminando hay gente que viene a hacer ciclismo de montaña también está padrísimo y es la segunda vez que vengo aquí y ya es uno de mis lugares favoritos el Cerro de la Venta está está genial atrás de mí pues pueden ver está San Juan ahora es tiempo de despedirnos del Cerro de la Venta y dirijámonos a otro punto de la ciudad que quiero que conozcan este es el Mirador de San Juan acompáñenme hola que tal amigos ahora nos encontramos en otro punto de la ciudad estamos en el Mirador de San Juan desde aquí también tenemos otra vista maravillosa de este lado pueden ver lo que es el Cerro de la Venta hace unos momentos estábamos ahí justo ese cerro que se ve en el centro de tu pantalla de este lado tenemos otra toma de la ciudad San Juan del Río es la segunda ciudad más grande e importante del estado de Querétaro pero lo especial de San Juan y lo que más me gusta de esta pequeña ciudad es que en ella puedes encontrar desde los sitios más rurales hasta las plazas comerciales más modernas como en cualquier gran ciudad pero ahora dejemos el Mirador y vayamos al centro de la ciudad acompáñenme y vayamos al centro de la ciudad actualmente San Juan del Río es un importante centro industrial sin embargo caminar por las calles del centro es transportarte a la época virreinal de hecho el centro histórico de esta ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad como parte del Camino Real de Tierra Adentro el Camino Real de Tierra Adentro era una ruta comercial de 2.560 kilómetros de longitud que iba desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Santa Fe en Nuevo México, Estados Unidos ahora dirigimos nuestros pasos al portal del diezmo en el cual se encuentra una exposición de charrería la charrería es una de las tradiciones que más enorgullecen a San Juan este inmueble se construyó con el objetivo de recaudar impuestos eclesiásticos de los cuales el diezmo era la más prominente en la puerta de la entrada principal todavía se encuentra un letrero que dice colecturía de diezmos que data de mediados del siglo XVIII este sitio actualmente funciona como centro cultural en el que regularmente se presentan conciertos exposiciones y muestras de cine la charrería es el deporte mexicano por excelencia y tradición tan es así que desde el 1 de diciembre del 2016 fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO pero ahora vayamos a conocer al río que le da su nombre a esta ciudad acompáñenme que le da su nombre a esta ciudad y a esta ciudad que le da su nombre a esta ciudad que le da su nombre a esta ciudad ¡Gracias! Ser tío es una bendición Ya para cerrar el día Después de haber jugado a lanzar el balón Decidimos hacer una caminata por la ribera del río San Juan Este río está rodeado de árboles En su mayoría sabinos Que le dan una frescura muy particular al lugar Ya que cuando en la ciudad hace mucho calor Vienes aquí y te encuentras con la frescura de este río Este sitio es muy importante para San Juan Ya que se tienen registros históricos de este río Desde tiempos de la conquista Y actualmente este lugar es usado por los sanjuanenses Para practicar ciclismo Venir a correr O simplemente pasar un bonito día de campo en familia Listo amigos Esto fue todo por hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y compártelo en tus redes sociales Yo me despido no sin antes decirles Que Dios los bendiga Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!